Estados Unidos, China, que representan más del 50% de las emisiones del mundo Y ahora sí, estamos ya con Mimi XXL, miren, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir, ¿cómo estás? Muy bien, Marina, ¿tú qué tal? Gracias a ti por invitarme, mujer Oye, estuvimos justo viendo vídeos el otro día tuyos y además fue como todo el mundo por el chat Aparte de que yo dije, a ver si viene un día y empezó todo el mundo por el chat, sí, sí, sí Así que están bastante ilusionados con la entrevista Primera pregunta de este programa que hacemos siempre a todos los invitados e invitadas ¿De qué estás tú hasta el coño, Mimi? Ay, yo estoy hasta el coño ahora mismo de la Comunidad de Madrid en general Lo digo como madrileña que vive en Madrid, ¿eh? Ojo, cuidado Yo también Pero es que hago de leer otro titular de nuestra grandísima presidenta y de verdad a mí no me da ya la vida Estoy muy hasta el coño, literal ¿Has leído el titular de los acueductos, puede ser? No, he leído otro, 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 que le ha dado tiempo a hacer otro He leído titular de los abortos y las familias que quieren adoptar Sí, 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 es increíble Es que tenemos, claro, hay una presidenta de la comunidad aquí que es que no para No para, no para de darnos información todo el rato Oye, te decía que vimos justo un vídeo tuyo aquí, la semana pasada creo que fue A colación de una entrevista que le hicieron a Adriana Avenia Adriana Avenia, reportera, presentadora de televisión Que ya hace unos meses tuvo una polémica por comentar una campaña de Roxy en la que se veía chicas en bikini Y por lo que sea, a ella no le gustaba ver una modelo de tallas grandes en la campaña Y dijo que por qué promovía a Roxy la obesidad Fíjate que le preguntaron en esa entrevista Y podía, no sé, podía haber aplicado un poco el sentido común Podía haber aprendido Y sin embargo dijo que ahora las guapas tienen que pedir perdón por bajar a la playa Y por estar buenas ¿Qué te pareció a ti esa entrevista que dio Adriana Avenia? Pues a mí me pareció muy fuerte Yo fui una de las que contestó aquella polémica de esto hace ya Además un montón, como cinco o seis meses Y le contesté súper educadamente, más educadamente de lo que lo suele hacer Para que la gente, a ver si de una vez capta el mensaje Porque yo no sé dónde se está perdiendo Me parece muy fuerte, a mí personalmente, a título personal Me ofendería que me hicieran una entrevista relacionada con un trabajo nuevo Y que lo más interesante y lo que hace que se lea tanto esa entrevista Es que comente una polémica reiterando las gilipolleces que dije de hace seis meses O sea, siendo ella me daría bastante pena Yo no sé si ella le ha dado una vuelta en ese sentido Y en cuanto a lo que dice, pues nada Un segundo de silencio por todos los que están buenos Que pobrecitos míos Que ahora son la minoría, parece ser Ella se justificó además en su día con la campaña Y luego en esta entrevista se volvió a justificar Diciendo que ella no tenía nada en contra de la figura corporal de una mujer Que simplemente se preocupaba por la obesidad y por sus problemas de salud Que me imagino que esto es algo que tú has escuchado mucho también A ver, es que la carta de no te lo digo por tu salud Eso lo ha oído un gordo Más veces que probablemente el propio insulto de gordo A mí, y es volver siempre sobre lo mismo Además es que es un discurso tan vacío Que cuando yo oigo esa frase digo Esta persona no me va a aportar nada Aquí no va a haber un debate en el que nos aportemos ideas O yo que sé, cosas nuevas el uno al otro Se vas a decir, los típicos clichés Las típicas gilipolleces Que te repiten toda la vida Ella cayó en el fallo de no darse cuenta Que ella, autoproclamada tía buena Y seamos sinceros, según los estándares O los cánones sociales lo es Cayó en el error de que no es cuestión Solo de integrar a más gente De representar a más gente con tipos de cuerpo Sino que ella misma Insisto, autocatalogada tía buena También se ve en la necesidad O también siente que tiene que retocar Sus propias fotos Sí Entonces, no es algo en contra de los gordos No es que nos estén intentando meter con calzador En los diferentes medios, publicidad, etcétera Es que hay una espada de Damocles Sobre el cuerpo de la mujer en general Peses lo que peses Que es lo que te está pasando Por encima de la cabeza Bueno, te está pegando collejas Y ni lo estás viendo De hecho, hablábamos mucho aquí Porque toda la entrevista en sí Era un despropósito Y era como ¿Cuánto ha tenido que sufrir esta mujer Para conseguir su figura? Como para tener que Digamos Para tener un poco que reivindicarse A costa de echar mierda Sobre el resto de mujeres Es una cosa muy terrible Yo tengo la teoría Y esto es totalmente de cosecha propia No está basado en nada Pero cuando surgió la polémica La primera vez, hace seis meses Ella en esas preguntas que abrió en Instagram Hubo alguien que le dijo Bueno, pero en los 90 ya le dimos mucha caña A las mujeres Por lo que se veía en el mundo de la moda y tal Y ella dijo A mí me lo vas a contar Que vivía aquella mierda de primera mano Entonces, eso dio base a mi teoría De que ella en los 90 Como modelo de publicidad que fue Se comió muchísima mierda En cuanto al peso A la restricción de comida A compararse con compañeras Y ahora lo que le jode Es que las mujeres ya no tengan que hacer eso Esto es como cuando un padre te dice Pues jódete Esto es muy de boomer Jódete que yo de pequeño sufría más Pero cabrón, ¿por qué quieres que sufra yo? Si la idea es que no sufra nadie ¿Sabes? Pues esta me parece que es un poco similar Como yo en los 90 las pasé putas Para poder salir como modelo Ay, qué fácil ahora que cualquier gorda sale en una campaña Pues es que esa es la idea Hija mía, esa es la idea Te ha pasado, o sea Este era el punto Y tú has pasado de frente Claro Luego también Claro, es que hay un Hay ahí un argumentario Que yo pongo en boca A Adriana Venia Porque lo dijo Pero que evidentemente Piensa mucha gente O sea, porque Adriana Venia No es la única que piensa así Ni la única que dice estas cosas Esto de Es que claro Ahora si las niñas Ven a gente gorda en las fotos Van a querer ser gordas Que es como Bueno, o sea Esto me parece ya Un argumento Como rizar el rizo totalmente A ver Lo que tenemos que darnos cuenta Es de que haya más inclusión Y de que haya más diversidad Y de que se incluyan más tipos de cuerpos Al igual que con razas, etc No es que la gente vaya a querer ser eso Es que si tú eres eso Por lo menos te vas a sentir representado Y menos mal Que no quita Que siga habiendo gordofobia Que sigas teniendo problemas Para encontrar ropa Que te sigan insultando en la calle O sufriendo bullying Lo único que significa Es que hay un mensaje de la sociedad Que te dice O una parte de la sociedad Que te dice Hay gente como tú No pasa nada por ser como tú No es que vaya la gente corriendo A cualquier cadena de comida rápida A ponerse a dos carrillos A ver si se sacan un diabetes Es que es de imbécil eso Es que además La gente que lo dice de verdad Parad un segundo Y escuchad lo que estáis diciendo Porque es que sonáis estúpidos De verdad Sí, es terrible De hecho Estaba pensando Cuando estabas diciendo Lo de las tallas de ropa Y sentirse aceptada Que realmente ahora se agradece Que ya no solo Por lo menos en algunas marcas Y en algunas tiendas Ya no solo salgan modelos Blancas Delgadísimas Como estábamos acostumbrados Además en los 90 Que era esa delgadez extrema Casi Que veíamos Que no se correspondía Con la mayoría de cuerpos Que había En la sociedad Para nada Y ahora es verdad Que hay muchas marcas Que sí que ponen Modelos de tallas más grandes Que está bien Porque tú ves la ropa Y dices Ah pues mira Esto me puede quedar bien Esto tal Y ya no O sea porque es verdad Que además a la hora de comprar Yo creo que te invita mucho más Incluso a consumir ropa Que antes Claro es que tú piensas Si una persona Ya no te hablo solo Con sobrepeso También en el otro espectro Porque esto Se intenta siempre Que se habla De este tipo de gordofobia Como enfrentar A que los gordos Tienen algo Contra los delgados Y de verdad Que en absoluto Yo siempre defiendo Que el body positive Es para todo el mundo Porque también hay gente En el otro extremo Del espectro Que ha sufrido De alguna manera Lo que significa Que tú entras a una web A comprarte ropa Yo toda mi vida Usando por ejemplo Una talla 54-56 Ver a una modelo De la talla 38-40 ¿De qué me sirve? Si es que Es que no me puedo Por mucha imaginación Que tenga Imaginar ni remotamente Cómo me va a quedar eso A mí Va por mí Y va por hombres Porque también la semana pasada Vi Me parece que era ASOS La web Que por fin tienen hombres Modelos de talla grande Con diferentes tipos de cuerpo En la web Luciendo la ropa Pues también era hora De que también los tíos Pudieran tener Joder Un ejemplo Y desde el punto de vista De empresa Siendo bien una tienda O una página web Lo que sea Es que me parece Desechar de un plumazo A gran sector Clientes potenciales Sin necesidad Es que me parece Autoboyco Oye He visto una entrevista tuya Que me gustaba mucho Estaba mirando A ver dónde era Ah, en la voz de Galicia En la que decías Que hay que reconquistar La palabra gorda Para poder normalizarla Entonces te quería preguntar ¿Cuánto tabú hay alrededor De la palabra gorda? Porque yo tengo Mi amiga Penny Que tú también la conoces Penny J Siempre en los shows Suele preguntar ¿Tú cómo dirías que estoy yo? Porque tiene un blog Que solo está gorda ¿Tú cómo dirías que estoy yo? Y en el público Le empiezan Hinchada Grande ¿No? Como todo Con tal de no decir gorda Y es increíble Que eso ocurra Entonces te quería preguntar ¿Cómo resignificar La palabra gorda? Yo creo que empieza Por los que lo estamos Y por emplear la palabra Yo cuando Me dirijo a mí misma Yo siempre pongo el ejemplo Si estoy con una persona De características Muy similares a mí Color de pelo De piel De altura Y nos tienes que describir No, la que tiene un lunar En la cara Pero tía Con la que está gorda Y la que está delante Pero si es que Debería ser igual que rubio Moreno Alto Bajo Calvo La palabra Joder También podemos describir A alguien como calvo Y no convertirlo En un insulto O sea yo puedo describir A un hombre Como el que es calvo Y no digo Calvo de mierda Sí, claro, total Entonces Queda un poco en nuestra mano También como se hizo Con la palabra marica O maricón Reclamarla Al propio colectivo ¿Sabes? Y yo la utilizo mucho conmigo Y a mí me da mucha rabia Porque la gente Tiene tan interiorizado Ese insulto Y ser gordo Es lo peor del mundo Que a mí Incluso amigas Delante de mí Hablando de otra persona Me han dicho Bueno y no te ofendas Pero es que está gorda Describiéndola ¿No? Como insulto Y es en plan de ¿Y yo por qué me voy a ofender? Sí, a veces Está gordita En plan Está gordita No, esa chica Entrada en carne Es de hueso grande Eres de hueso fuerte Qué hueso fuerte Tío Pues hay que De verdad Yo no sé Yo aporto O creo que aporto Mi granito de arena Pero todos De forma colectiva También ya El quitarle Pues el mal significado A la palabra Y dejarlo como lo que es Un adjetivo calificativo No tiene por qué ser peyorativo ¿Sabes? Claro, el problema Es que muchas veces Se ha utilizado como insulto Y me imagino Que a ti Te habrá ocurrido Es decir ¿Cuándo es la primera vez Que tú entendiste Que O sea Tú entendiste en tu cabeza Gorda como un insulto? Pues yo lo recuerdo muy bien Además Porque cuando escribí Mi libro Lo cuento ahí Yo tenía ocho años Y a mí en casa Me habían llamado siempre gordi Y a los ocho años Cambié de colegio Y el mismo primer día Ah, la gorda esta Y no me sonó A un gordi Como lo que me decían en casa Era insulto Y fue en plan de Yo miraba allí alrededor Y decía Joder, si es que hay profesores Que están gordos Hay otros niños Que están gordos En mi misma clase Había otro niño Que estaba más gordo que yo Y yo decía No, pero ya En ese momento tía Con ocho años Ya dices Hostia Esto no solo Te hace diferente Sino que encima Por algún motivo Es negativo Es malo Es verdad lo que decías Estaba pensando Ahora cuando decías Había un niño en clase Que también era gordo Y si te pones a recordar Es verdad que en clase Siempre Oías a alguien Meterse con una chica Por estar gorda Pero con un chico No te creas tú Que pasaba tanto Que puede pasar Pero no pasaba tanto Este chaval de mi clase Que por una parte Me alegro por él El resto de niños De sus amigos Le tenían como súper Protegido Jamás Cuando se metían con él Jamás era uno De los insultos Que oías que le dijeran Le podían llamar tú Pringao Capullo Pero gordo Nunca le llamaban Sin embargo Cuando se dirigían a mí El insulto Sí era gorda ¿Sabes? Es como interesante Claro ¿Qué esperas? Yo esto también lo digo mucho En los años 90 Tú veías Vídeos de música De raperos Tíos gordos Gordísimos Rodeados de chicas De pibones Pero tú no veías Una cantante gorda O si la veías Pero yo fui Latif A lo mejor Siempre era con el Con el halo ese De ah esta es la gorda ¿Sabes? Era un plan de joder Y ese tío que está gordísimo ¿Tú te crees Que esas 20 tías Se iban a ir con él? Si no Yo que sé Si no las estuvieran pagando Para estar ahí en el Exactamente Anuncio ¿Sabes? Exacto Oye ¿Y cómo llevas? Porque en YouTube Tienes un montón de suscriptores Tienes como 260.000 O una cosa así ¿Cómo gestionas las redes? Porque es verdad Que nosotros es un tema Que hemos tratado mucho El odio en las redes El odio hacia las mujeres Más específicamente Y el odio hacia las mujeres Que se expresa como Insultos físicos En la mayoría de las ocasiones ¿Tú esto cómo lo llevas? Pues lo llevo bien Pero afortunadamente para mí Porque cuando yo ya llegué A hacer el canal de YouTube Y tal Yo ya era mayor Yo ya había pasado por un proceso Que es cierto Que he seguido aprendiendo En los 6 años Que tengo el canal Pero yo ya estaba En la treintena A mí me pilla con 18-20 años Y ya te digo Que no duró un año En YouTube Pero me pilló Ya que yo ya tenía callo Y mi estado de salud mental Era bueno Mi relación con mi cuerpo Era muy buena también En comparación con años anteriores Entonces Me hace llevarlo bien O sea Es que no No hay una enquina Siempre De repente hay un día Que te llegan tres tontos Que pasan por ahí Y te dicen Hola gorda Y desaparecen Nunca aceptes un insulto De quien no aceptarías Un consejo ¿Sabes? Son pues yo que sé Personas sin cara Que les ha parecido gracioso En ese momento Y que no debes Dejar que afecte tu día ¿Sabes? Hombre Luego me imagino Que también tienes Un montón de muestras De cariño En tu canal En tu comunidad Mucha gente Que se identifica contigo Porque es verdad Que al final Necesitamos muchas veces Referencias Y aunque es verdad Que ahora Todo está mucho más extendido Internet lo ha hecho Todo mucho más fácil Pues es importante Que haya una youtuber Con muchos seguidores Negra Que hable de la racialización Un youtuber Con muchos seguidores LGTB Y trans Claro Totalmente Pero fíjate que además No solo me llega En cuanto a rango de edad Me llega desde chavalitas jóvenes Hasta mujeres De 50, 60 años De joder Si yo hubiera tenido Alguien como tú En mi adolescencia Pero me llega Lo que te decía antes También me llega De muchas chicas Y chicos Que están en el otro lado Que son más delgados Pero siempre han tenido Esa mala relación Con su cuerpo De no aceptarse Entonces Es el mismo caso No, obviamente Porque estamos en pueblos opuestos Pero al final El sentimiento de rechazo Y de estar en guerra Con tu cuerpo Es el mismo Entonces es muy bonito El que digas Me llegan Pero no solo de gente De mi rango de edad Que son como yo No, no Es que ves que al final La mierda Que te pueden poner En la cabeza Los demás Te afectan Cualquier etapa de la vida Y seas como seas Claro Oye Y hay una última cosa Que quería hablar contigo hoy Que es verdad Que no está relacionado Del todo Pero sí Y es que Estaba viendo estos dos días Toda la polémica Que estaba viendo Con la sirenita Y justo ayer Una amiga Sabes que Bueno Para los que no lo sepáis Han sacado el teaser Como de la sirenita La nueva película En la que la prota Que es la sirenita Es negra Entonces hay mucha gente No niños Pero los adultos Están enfadados Porque les han jodido La infancia Y justo fíjate Que una amiga mía Ayer Decía Pues ya verás Cuando haga una princesa Disney gorda Que esto me hizo Muchísimo reflexionar Y dije Hostia Pues también es verdad O sea Cuando eso pase No se va a estallar el mundo Porque parece que hasta gente Todo lo que sea salirse de Es que ya no diría No diría ni heteronormativo Porque es que es ficticio O sea es ficción Lo que pasa que Claro Es que Es un pez A mí me está gustando mucho Muchísimo Estoy disfrutando Los vídeos De la gente negra Que está grabando a sus hijos O a generaciones pasadas Ver el trailer La cara que se quedan Las niñas Cómo se le ilumina la cara Es como yo Me parece brutal El segundo La gente Que tira más Hacia el encefalograma Porque la sirenita Sea negra Además que me hace gracia Porque dicen Es que es danés No danés Era el escritor La sirenita Es un puto Personaje de ficción Es un puto pez Que entiende O sea Que es un pez Que tiene cola Le vas a venir a exigir De qué colores Bueno es acojonante Claro Yo tengo una cosa Marina Yo Y ojalá me equivoque Pero yo creo que va a pasar Si es que alguna vez Pasa muchos muchos años Antes de que veamos Una princesa Disney gorda Sí Me jode decirlo Pero estoy convencida Sí porque además Es que siempre ha habido Esa sexualización De los personajes Disney Totalmente Totalmente Masculinos y femeninos Y como la sexualización Muchas veces responde A esos cánones Que tenemos Siempre metidos en la cabeza Va a ser complicado Va a ser muy complicado O sea Si ya Es eso Con una sirenita negra Se ha montado este pitote Ya Hombre Prefiero Y me parece más importante El que empiecen Que también era ahora Exceptuando Mulan Realmente no ha habido Ninguna princesa Y Mulan Es que realmente Sí que es un personaje histórico Que se tiene que prender Pero me parece mucho más importante En el orden El que lo están haciendo Que es Hola una princesa negra Ya era ahora Gracias Os habéis herniado Pero se les resume Lo de siempre Aunque sea un dibujo animado Que esto es muy fuerte Si no es follable Para nuestros hombres Blancos ciseteros Pobrecitos míos Ya ahí es cuando Rechina un poco ¿No? O cuando O esas mujeres A lo mejor Que si se sentían Representadas O identificadas Con las princesas Si le ponen ahora Una cenicienta Que tenga mis chelines Vamos Le puede dar Un aneurisma O etc Yo de hecho Todavía me acuerdo Y tengo muy marcado Ese momento En el que cambiaron A la Barbie Que tenía una cintura Así Así Por tenerla Así O sea Y fue como Wow La revolución de Barbie Cuerpo más real Y yo ¿Real dónde? O sea que ¿Real ni quién? Claro ¿Real dónde? Es una puta muñeca Para empezar Y para seguir La habéis estirado Un milímetro O sea que decir Claro Y además Ten presente Que la Barbie Con las medidas Que tenía Había 20 mil Vídeos Artículos Y tal Sobre esto Con las medidas Que la Barbie Tenía pasadas A una mujer real No se podría sostener En pie Por la longitud De las piernas La estrechez De las caderas O sea que realmente Le hicieron un poquito Más real En tanto y cuanto Que si fuera humana Por lo menos Podría erguirse ¿Sabes? Pero Pero no, no, no Hay también la gente Súper ofendida Que a dónde va a parar Que si es que siempre La misma cantata Lo digas en películas En muñecos En publicidad En la misma cantata Y luego se resume En que todos Absolutamente todos Creciendo Hemos tenido Un vecino Una abuela Una madre Un ser querido Amigos Y hemos visto Que hay diversidad Que no todos somos Ni así Ni iguales Ni del mismo color Al final Yo que no sé Que es lo que molesta De que haya Una representación real Pero real de verdad Coño que existimos O sea Sabes que estamos aquí Total Hablaste antes de tu libro La Venus que rompió el espejo Que es un poco Cuentas también Cosas de tu vida Y autobiográficos Quería preguntarte un poco Cómo se rompe el espejo Es decir Cómo es Ese proceso De asimilar De hacer body positive También contigo misma Y de entender Pues muchas veces Las campañas Un poco de odio Que van hacia Las personas gordas De entender La gordofobia Cómo la gente Discrimina a las personas Por el simple hecho De la talla que tengan ¿Y cómo es ese proceso? Pues depende del camino Que tomes Si tienes suerte Puedes tomar el camino De tener un círculo De gente familiar Amigos Trabajo Escolar Lo que sea Sano Y de ser necesario Que vayas a terapia Que hay muchos psicólogos Muy necesitados Si tomas El otro camino Esto es como las pelis El camino brillante Con el sol reluciente Al arco iris Y luego está El pantano Si tomas Por desgracia Por el que fui yo Terminas hecha una mierda No es que te Deconstruyas Es que te destruyes Y al final Dices Pues aquí O tiro para arriba O me tiro por la ventana Y al final Tirando para arriba Es cuando ya empiezas A darte cuenta De todas las cosas buenas Que tienes Que con creces Super anal De efecto De ser gorda Es decir Vale Estoy gorda Pero eso no me aporta En negativo Quizás incluso me aporte En positivo A todo lo demás Que ya tengo Y valiéndote de nuevo De lo que te decía ahora El ejemplo De mirar alrededor Y decir Coño es que yo no veo Aquí representado En la vida real En la calle A los cánones Que me están intentando Meter por los ojos O no me veo tan lejos De la gente real Con la que yo Convivo a diario Total Y al final Pues rompes el espejo Ya te digo Por el camino bueno Que espero que es el que siga la gente Que estés yendo a terapia O terminando en la mierda Y al final Pues cogiendo un poco de carrerilla Oye Mimi Pues muchísimas gracias Por estar este ratazo Con nosotras Os animo Evidentemente A que veáis los vídeos Que te están diciendo por aquí Te queremos Mimi Y te están aquí Mandando un montón Ay es que no veo comentarios Perdón pero gracias Te están mandando Un montón de cariño Grande Mimi Está diciendo ahí Crismola Grande Mimi También Rosy Ahí te están Mandando un montón De corazones Así que nada Muchísimas gracias Sigue haciendo el curro que haces Y te seguimos viendo En esos maravillosos vídeos de Youtube Un besito Muchas gracias Un besito Adiós Hasta luego